Venga la noche a ver, eres mi amigo fiel, una poderosa y que es la canción, en el serán mi corazón. No se refugio de Cristo en la tormenta, es Jesucristo en el sábado, no es el rostro que nace en la tormenta. Venga la noche a ver, eres mi amigo fiel, una poderosa y que es la canción, en el serán mi corazón. Venga la noche a ver, eres mi amigo fiel, una poderosa y que es la canción, en el serán mi corazón. ¿Por qué atemorizarme? ¿Por qué? Venga la noche a ver, cuestionarme. 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 Soy bendecido, lluevo también Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el corazón Yo vivo en paz En este día, hermano, antes de retirarnos Habrá alguien aquí que no haya dado su corazón a Cristo Y quiera aprovechar esta oportunidad Decirle yo quiero recibir a Cristo en mi corazón En este día Quiero seguir detrás de sus pisadas Quiero tomarme de la mano de Él Quiero caminar corriendo Aleluya Si alguien quiere, yo le invito a pase al frente No tenga pena De un paso de valentía Dígale, yo quiero dar mi corazón a Cristo en este día Yo quiero que mi vida Aleluya Usted sabe que la Palabra de Dios es agua ¿Verdad que sí? Escuche bien La Palabra de Dios es agua Aleluya Aleluya Santísima Trinidad Hay personas que están pasando Quieren pasar algo Aprovechense hermano Venga Venga y forme parte de la familia de la fe Gloria sea el Señor Resulta que hay Una serpiente Y una vaca A la orilla de un río Escuche bien La serpiente bebe de esa agua La vaca Bebe también desanimada Pero la vaca Produce leche Con esa agua Y la serpiente Produce veneno Esta es la oportunidad De tu decir Quien tu quieres ser En la presencia de Dios De aquí en adelante Que tu vida sea Una vida Que puedas ayudar a otro A producir a otro Para bien A su nombre y gloria Vamos a pedir a la orilla A mis cosas que pasen Y oren por los hermanos Aquí presentes Y si Dios te toca No tengas pena Pasa Simplemente es una oración Diciendole a Dios Señor Quiero entregarte mi vida Porque yo no puedo Solo por mi mismo Aleluya Si tu reconoces Que por tu misma Por tu misma fuerza Puedes hacer las cosas Puedes seguir viviendo así Pero si reconoces Que con la ayuda de Dios No lo puedes hacer Te invitamos a hacer Te necesitamos Señor Jesús Te necesitamos Señor Jesús Te necesitamos Señor Jesús Quiero entrar a ese lugar ¿Dónde tu rostro puedo contemplar? Quiero entrar al santo lugar ¿Dónde tu voz puedo escuchar? Adentro tu voz Adentro tu presencia En este lugar En este lugar ¡Puedo escuchar! 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 a Dios oramos a Dios en este día hermanos le decimos Señor queremos entrar Señor amado a este lugar donde solo tu voz podemos escuchar le damos gracias a Dios porque tu palabra nos ha enseñado hoy en día que nuestra lengua debe ser un instrumento de salvación nuestra vida tiene que ser un instrumento de salvación yo quiero entrar a este lugar donde tu rostro pueda contemplar yo quiero entrar al Santo yo quiero entrar donde tu voz quiero escuchar yo ante la tu presencia necesito de nuevo no hay nada más en vos no que volverte en vos no no hay nada más en vos no tú eres todo no hay nada más que whenever tu, tú eres todo 건구�ing jeter estoy en tu lugar El poder de ti amará, me amaré en tu hogar Y solo lo que quiero, me da tu amor El poder de ti amará, me amaré en tu presencia Oramos a Dios hermano, Padre eterno en el nombre de Jesús Gracias que damos Señor por este momento Gracias Señor por la palabra, gracias por la administración Gracias Señor por la alabanza Gracias por cada uno de los que hemos llegado a este día Padre te pido Señor amado que tú pongas guarda Ojo en el nombre de Jesús Padre Comenzando de mi persona, conle guarda a cada uno de mis de sus labios Padre mío, de nuestra boca Padre te ruego Señor amado, aleluya que salga de nuestra boca La palabra sazonada, la palabra adecuada, la palabra justa Señor dependiendo de la necesidad Padre De nuevo Dios, aleluya, guarda nuestros labios de proferir Señor Palabras iniguales, guarda nuestros labios de proferir palabras sucias Y que venimos mejor como Isaías Señor Como Isaías dijo Señor amado Porque siendo un hombre de labios y mundo Ha habido en medio de un pueblo de labios y mundo Como nosotros ha visto la ley de gloria Dios Padre Dios de los ejércitos Padre mío, manda el sensor encendido sobre la boca de este pueblo Sobre los niños, sobre los adolescentes Sobre los jóvenes, los adultos Como los ancianos Dios Padre mío, enséñanos a hablar de la manera correcta Ayúdanos Señor de los niños Ayúdanos Señor de los niños ¡Gracias!